Está llorando un corazón a media calle Está llorando un corazón a media calle Se le cerraron ese amor todas las puertas Tocó y tocó sin que jamás le respondieran Y no encontró a sus sentimientos la respuesta Lo sorprendió la luz del sol de un nuevo día Llorando a mares mal y siento su pobreza Ya no llores corazón no seas cobarde Que no ves que en el amor nadie es sincero Nunca hagas caso si te dicen que te quieren Aunque te pongan a tus pies el mundo entero Así yo tuve que aguantar esa tristeza Cuando sentí de un mal cariño su desprecio Lloré y lloré al ver que daba media vuelta Cuando en la cara me pegaba con la puerta Y mi castillo de ilusión se derrumbaba Así se vino por el suelo mi grandeza Ya no llores corazón no seas cobarde Que no ves que en el amor nadie es sincero Nunca hagas caso si te dicen que te quieren Aunque te pongan a tus pies el mundo entero Nunca hagas caso si te dicen que te quieren Aunque te pongan a tus pies el mundo entero Yo lo sé muy buen Tienes mum hacer tu pie